En el gimnasio emeralda de la Universidad Arturo Prat se llevó a cabo la muestra cultural Las raíces de Latinoamérica, la cual fue organizada por la Junji y que tuvo como objetivo el reconocimiento, valoración y potenciación de las identidades de los niños y niñas que son parte de los jardines infantiles de Junji. La directora subrogante de la entidad Sonia Jofré señaló que la idea es mostrar el trabajo que se está realizando en el tema de la interculturalidad, así como también la conservación y preservación de la cultura. Esta es una muestra que tiene que ver con el trabajo que se realiza en la Junta Nacional de Jardines con respecto a la interculturalidad. Esta muestra tiene que ver un poco de todo el trabajo que se ha realizado durante el año, entonces es un trabajo que tiene que ver tanto con la parte de identidad, ¿no es cierto?, para que los niños puedan identificarse, participación de familia, degustación de alimento, muestra de baile, vestimenta, todo lo que tiene que ver y se relaciona con la cultura. Según señaló la directora subrogante, la red Junji cuenta con jardines infantiles que tienen una identidad cultural y basan su trabajo en dichas áreas. Nosotros también tenemos cinco jardines infantiles que tienen una identidad cultural. Sí, tenemos por ejemplo el Jardín Arturo Prat, que trabaja toda la identidad del pueblo aymara. Tenemos el Jardín Caracolito, que tiene una identidad basada en los valores, en los valores que se rescatan desde las culturas. Tenemos también proyectos con Adi que tienen el aporte de un hablante aymara. O sea, en lo cultural, Junji está avanzando en esta temática. Este tipo de trabajo es algo muy similar a lo que implementa el Gobierno Comunal en los diversos establecimientos educacionales municipalizados, donde existen programas de integración cultural, lo cual se hace necesario y fundamental considerando la gran cantidad de niños extranjeros que estudian en las escuelas y liceos públicos de nuestra ciudad. La muestra contó con la participación de 17 jardines infantiles y aparte de la muestra de bailes típicos, también se presentó las costumbres y gastronomías de las diversas nacionalidades y culturas presentes en los jardines infantiles de nuestra comuna.